Antes de pasar a las preguntas, volvemos a un bloquecito que habíamos armado la otra vez, cuando desde esa usina de desinformación que es TN, nos habían hecho una de tantas fake news. Y hoy volvemos con otra, porque la verdad es que esto ya mueve a risa. No podemos dejar de mencionar que tenemos que compartir siempre información segura, solamente la información confiable, que también es una manera de cuidarte y de cuidar a los demás. Ayer el diario La Nación colgó esta información. Aborto legal. Los diputados de Formosa no viajaron a Buenos Aires porque no pueden volver a entrar a su provincia. Eso es falso. Eso es mentira. Eso es yapuazú. A ver si entendemos todo. Lo que escribió La Nación ayer es mentira. Es falso. Es yapuazú. Es una fake news, pero de lo más absurda. Dice las fuertes restricciones de circulación que impuso Gilles Leinfran en Formosa para prevenir contagios del coronavirus afectaron también a los cinco diputados formoseños que hoy podrían haber estado presentes en el Congreso para debatir el proyecto de legalización del aborto. Pero qué estupidez que dice La Nación. Pero miren un poco. El gobierno prohíbe el acceso de personas que provengan de otras partes del país. Por favor. Por favor. Pero lo que hay que aguantar. La medida generó polémica. Llegó hasta la corte. Bla, 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 bla. Debido a esta decisión, los diputados formoseños se suman a los 60 legisladores que participarán en forma remota en la sesión de hoy por ser parte del grupo de riego. La verdad es que no puedo creer de que La Nación pierda tiempo con semejante mentira. No puedo creer. No podemos creer. No podemos creer. De hecho, hablé con cuatro de los cinco. De uno no tengo el teléfono. Pero hablé con cuatro de los cinco. Y les puedo asegurar que los cuatro con los que hablé, dos damas y dos caballeros, se mostraron francamente espantados de lo que levantó La Nación. Y los cuatro, al unísono, dijeron, esto es mentira. Me imagino que el quinto, con el que no pude hablar porque no tengo el teléfono. Ustedes se imaginarán que yo tengo el teléfono de tres peronistas. Y de uno que no es peronista, el quinto que me queda, ya se imaginan quién puede ser. No tengo el teléfono si no lo hubiera llamado para preguntarle si esto es verdad. Porque es vergonzoso. Esto es vergonzoso que La Nación diga de que nuestros diputados nacionales no pudieron viajar porque no le íbamos a dejar entrar a la provincia. Es estúpido. Nos toman por estúpido. Así nos trata la prensa porteña, fíjense. Así nos trata. Pues así nos está tratando a todos. Así nos trata. Y hay algunos de acá que se prestan a eso. Bueno, mejor ni hablemos. Con cariño, entonces, al diario La Nación, usted publicó una mentira. Esta es una noticia falsa.